¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Tengo muchas cosas hoy, tengo muchas cosas y creo que las voy a repartir en varios vídeos. Así que, punto primero, videito de hoy. ¿Qué os voy a presentar? Os voy a presentar a mi grandera guerrera. Si me seguís en redes sociales podéis ver que ya puedo subirla, ¿vale? Ya la he publicado, ¿vale? Y tengo la evolución clásica. Tras abrir un cofre, cura a todo el Squad. Así que nos viene de locos. No sé cuánto cura. La verdad, eso sí que no me he informado. Simplemente pone que cura, no creo que cure al máximo. Irá dando toquecitos como en Clash Royale. Y luego, quiero presentaros, aparte de la evolución de mi grandera guerrera, quiero presentaros... ¿Dónde está? A mi amiga Max, ¿vale? Ya la tengo aquí. Activa un potenciador de velocidad para el Squad, ¿vale? Hace que te muevas un poco más rápido. Ya está. Punto principal de este vídeo van a ser estas dos. Como veis, tengo pase de gemas, tengo reclamar recompensa del viaje de Squad, tengo la piñata, tengo lo de Tara, tengo muchas cosas. Así que vamos a darle una partidita y creo que vamos a abrir después las piñatas. ¿Vale? En este videíto. Que siempre nos dan tiquecitos, no quiero ahí acumular los demás. Selly mágica, perfecto. Es para mí la mejor Mega. Dentro de que tenían que quitar... A ver, ¿por qué no me salió eso, tío? Tarda mucho. Vamos a abrir con Mortis. Así que me gusta Mortis a mí. Vamos a abrir esto. Mercader. Hay que ir practicando de coger... Mira, está este cofre de aquí. Ahí. Y me voy a coger al médico. Me salen ahí las moneditas que estaban enterradas. Y no sé qué tengo que hacer de misióncita, la verdad. Esto no os va a durar nada. Más nada por aquí. Otro de estos. Genial. Eh, gemitas, venid para papá. Vale. Ah, y este es mío. Mierda. Quería yo enfrentarme a ese y sacar las moneditas a pasear. Toquecitos, toquecitos. Ay, nos tira el rayo. No mola. No mola que nos tires el rayo, amigo. Esto nos da las gemitas. Vamos, vamos a por este. Nah, no me da, tío. Necesito un monta. No sé si puedo... O algo de velocidad. Necesito aquí velocidad. A ver estas moneditas. Déjame cogerlas. Y... Eh... Vamos a coger un matón. Porque mirad qué pedazo de bicharraco nos ha salido ahí con el matón, ciño. Vamos a dañarle un poquito. Vamos a dañarle. Le quitamos la mega. Le quitamos la mega. Y... Se escapa, tío. No puede ser. Se me termina escapando. Monta. Al fin. Algo de velocidad, tío. Recupera ahí... Más rápido esto. Nos viene genial. Vamos a matar a estos. Y cogemos estas moneditas. Le dañamos. Le quitamos aquí cositas. Nos ha matado a uno. No entiendo por qué. Si no ha parado de moverse... No entiendo por qué, tío. No ha parado de moverse... Y me termina dañando a mí. No, no puedo comprender eso, tío. Me pasa cantidad de veces. Se está moviendo... O a mí me parece... No, 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 no. Contra la chica tanque no. Necesito... Curación... Ahí... De mi amigo. Tengo que pararme. Vamos, cuartos. Abrimos esto. Reina arquera nos viene de locos. Y... Esas moneditas... Con la curación... Nos viene también muy bien. Con las gemitas... Vale. Otra reina arquera... Ah, me ha matado al Mortis, ¿no? No me he dado cuenta que el que murió fue Mortis. No me estoy llevando a los bichos conmigo. Vale. Aquí estamos. Vamos a llevarnos otro matón. A ver... No tengo necesidad. Voy segundo. Le saco unas cuantas gemas... Al tercero. El primero... Está acogible. Con unas moneditas aquí bien. Fusionamos esto. Y... Nos vamos a quedar segundos, creo. Ya me da igual un poquito esta elección. No sale... Ah, segunditos. Perfecto. Vamos ahí. ¡Terrorific! Nah, perfecto. Ha sido perfecto. Abrimos cofrecito. Y no nos toca nada. Bueno, ya tengo todos los personajes. Simplemente me falta evolucionarlos. Vamos a ver qué hemos conseguido aquí. Pues ya hemos matado a todos los robots tiradores que teníamos que matar. Vale. Vamos a abrir esta piñatita. Moneditas. Llavecitas. Dado de squad. Laves de fusión. Dos tickets para... Menos mal. Vamos a jugar rapidito. Esa partidita... Una partidita. Que aparte... Enseguidita. Fiebre de saqueos. Vamos para allá. Y, y, y... Vamos a empezar con la curandera guerrera. No es lo mejor para este modo. Pero si me... Si me ampliara esto del squad rapidito... Es verdad. Estábamos cerca ya de... De lo de las gallinas. Realmente no entiendo por... Ya deberían habernos dado... La recomp... Una de las recompensas. Nos dieron el oro. Pero yo creo que ya estábamos cerca del... Siguiente paso. Es hasta el día 18. 120 millones de... De esto yo creo que se hace rápido. Vale. Voy a ir con Colt. Porque ya que... Lo he pillado en la anterior elección. Creo que es... Muy bueno... Cogerlo. Oye. Me está gustando. No sé si os pasa a vosotros. Pero a mí me está gustando. Las recompensas que están poniendo... Perdón. Las requisitos que están poniendo... Nuevos... De... De los... Estos diarios. Vamos a coger esto aquí. Joder. Las misiones diarias que están poniendo. Porque... Está aumentando bastante. La verdad. Médico. Por eso de... Del después. Entre curandera... Y esto... Vamos a tener bastante bien... De... De vida. Por ejemplo. Me poní... Una de las misiones que me pusieron fue... Estunear... Eh... A diez tropas... Eh... Con Selly. Matar a no sé cuántos con Dynamite. Oye. Estás obligando a usar... Ciertos personajes... Que sí que te le... Que pagas y... Te cambias la... La misión. Pero te están obligando a usar ciertos personajes... Que a lo mejor nos están usando... Habitualmente... Debería ir a por la siguiente fusión de Colt. Tío. Me parece a mí. Vale. No están apareciendo. Tenemos que ir a... Por más cositas. Vamos aquí a por otro cofre. Ahí ya aparecen más duendes. Nos lo llevamos por delante. Cofrecito. Otra curandera guerrera. Si podemos fusionarla pues mejor. Por... Vale. Nos llevamos otro. Uy. Este. Uy. Este. Uy. Este. Vamos a por este. Eh... Odio cuando me hace eso, tío. Nos... Nos lo llevamos por delante. Eliminado. Perfecto. Tenemos aquí... Una llavecita. Eh... Vamos a coger otro médico. Y vamos aquí a por otro más. Ay. No sé qué le he dado. Que he fusionado. Ah, la curandera guerrera. Bueno, ni tan mal. Aumentamos la base de vida de la squad. Vamos estos, eh. No vamos muy allá. Igual hay que enfrentarse a otro. Quiero coger... A ver, aquí... Eh... Epa, epa, epa. Mierda. Y le he dado... Quería darle al turbo... Para acabar con esto rápido. Y le he dado sin querer a... A lo de la vida. Al hechizo. Sextos. Me cachis en la mar. Pues no considero que vaya... Nada mal, eh. No creo que esté haciendo una mala squad. Una mala partida. Vamos a tirar esto. Vamos a por este que nos dará... Vamos a recuperar aquí un max. Una max, perdón. Pero, ¿por qué me matas a mí? Es que tengo... Gente con poca vida. Un call, tío. Y me estoy moviendo. Doctor T. Nada... Sextos. ¡No me mates a mí! ¡Ah, sexto! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, chavales! ¡Yi! Pues no considero que estuviese haciendo una mala squad, la verdad. Pero bueno... Eh... He pasado por completo de... De cómo iba... En posición. Y al final... Lo pago. Vale. Vamos a... Abrir otra piñatita. A ver qué nos da. Y jugamos una última partidita. Mega de la bruja. De Selly, que es la que más me gusta. 7500 moneditas. Dos dados de squad. La verdad es que me he visto tan bien en la partida. Voy a ser sincero. Me he visto tan bien en la partida. Que me he olvidado por completo. Ni de las llaves. Ni de todo. Veía que tenía buena squad. Y son cosas que pasan. Y son cosas que pasan. Errores cometemos todos. Vale. Eh... Voy a ir con Selly. Cualquiera de los tres hubiese sido un buen inicio para mí. A ver qué hay aquí escondido. Un corazoncito. Que me da ahora mismo... Un poquito igual. Ay, quería... Tenía que haber cogido al mercader. Vamos aquí a... A farmear. Un poco de farmeo... Con Greg y mercader. Puede estar bastante bien, ¿no? Es caldero. Eh... Estaría bien... Hacer una squad rapidita. De... De buena... De buena vida. Porque si coges el caldero necesitas buena vida. Porque vienen a por ti. Pero bueno. Nosotros podemos conseguir una... Muy buena posición. Si farmeamos aquí bien... Con el mercader. Vamos a matar esto. Y esto. Y vamos a por estos arbolitos. Ya que los tenemos aquí. Y volvemos a nuestra zona. Nadie ha debido de coger el caldero. Porque seguimos primeros. Vamos al mercader. Y como tenemos ya dos Greg. Talamos... No tan rápido como un hachazo. Pero bueno. Eh... Monta. Al final... Al final... Lo que estaba diciendo... No me viene mal. Porque fijaros. Voy tercero. Sin necesidad de coger caldero. Así que... Nada mal. Selly. Aquí está. Seguimos farmeando. Una no nos renta. Una no nos renta. Tenemos aquí otro rayo. Vamos a nuestra zonita. Y seguimos. Y no han salido todavía los árboles. Voy a coger otra jessie. No voy a fusionar a este. Me hubiese salido más barato el cofre. Pero como tenía bastantes monedas. Prefiero ir cogiendo defensita. Vamos a... No te me quedes atrás. Vamos a coger rápido esto. Ya que me quedo parado para... Mierda. Al final las gemas se me salen. ¡Se me caen las gemas! Fusionamos este. Greg, date prisa. Bien. Se me caen las gemas. Hay que recogerlas. Otro más por aquí. Joder, macho. No para. No ha querido enfrentarse. Se me caen las gemas. Aquí estamos. Ya tenemos cofrecitos épicos. Vamos a coger a... A la reina arquera. Vamos a lanzar esto. Tenemos bomba aquí. A ver. Vamos a coger esto aquí. Y... Fusionamos a Shelly. No veis. Una de farmeo. Farmeito rico. A veces viene bien. ¿Qué queréis que os diga? Aseguramos buena posición. Podríamos ir a por ese caldero y todo. Yo creo. Pero... ¿Hay necesidad? Yo creo que no. Vamos a coger esto. Cogemos la furia. Por si vienen a por nosotros. Vamos a coger estas gemitas. Dame gemitas. Dame gemitas. Dame gemitas. Y cuarto. Bueno. No fue mal del todo. No fue todo lo bien que me gustaría. Pero el objetivo del vídeo era enseñaros a Max. Que lo he cogido. Hemos usado a la evolución de la curandera guerrera. No nos ha ido en esa partida tan bien como me gustaría. Pero bueno. No era otro el objetivo de este videíto. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.